Desde Alcorcón, Madrid FranMazTV Muy buenas tardes Alcorcón Gracias Gracias por apoyarnos una vez más Este año, ¿sabéis que es un año muy especial para nosotros? En este 2016 se cumplen 15 años del día en que comenzó todo En que comenzó Radio Solo Y estamos muy orgullosos de saber que entre los amigos y amigas que hoy estáis aquí Porque nos lo habéis dicho fuera de antena, nos lo habéis dicho en antena Nos lo habéis dicho en el hall del Teatro Buero Vallejo Muchos nos escuchabais hasta cuando no había locutores Que es una cosa que me sorprende Había solamente unas cuantas canciones que se repetían sin cesar Y ya os enganchó aquí La fórmula de Radio Solo La fórmula simplemente de haceros caso a vosotros De que os demos la absoluta libertad de llamar por teléfono Hablar con nosotros y pedirnos una canción Canciones bonitas en castellano De las que se entienden y de las que tocan el corazón Y precisamente de eso va la cosa hoy Hoy es 14 de febrero Hoy es el día de San Valentín Hoy, como otros años, es un gustazo estar en este Teatro Buero Vallejo Gracias al Ayuntamiento de Alcorcón Gracias, Consejera de Cultura Luis Galindo, muchísimas gracias a todo el equipo De amigos y amigas técnicos del Teatro Buero Vallejo Que siempre nos apoyáis para hacer cosas bonitas como esta Siempre estamos dándole vueltas Y hace tres meses, más o menos, no más Lo digo para que sepáis cómo funcionan las cosas muchas veces Recibimos en los estudios de Radio Solo 21 a Francisco Y le hicimos una entrevista, como de tantas otras Porque ha venido muchas veces a la radio En la que derrochó simpatía Derrochó, porque es que nos cantó en directo Y fue un gustazo estar con ella Y al terminar le dijimos Francisco, tenemos un... Tenemos algo que quiero contarte Que queremos contar Hay un proyecto maravilloso Un proyecto solidario Y además quiero que lo sepáis todos los que estéis aquí Y que habéis comprado vuestra entrada Queremos ayudar a la Fundación Fernando Noyes Fernando Noyes es un señor Que trabaja con caballos Que trabaja con animales Y que está montando unas... Una granja, escuela Un lugar para ayudar a niños Para ayudar a adolescentes Que tienen problemas de conducta Que lo pasan mal Que sus familias tienen graves problemas Y que a través de la terapia con animales Están dando un giro radical a su vida Y cuando le dijimos esto a Francisco Os lo prometo Es que ni 20 segundos Dijo Para lo que necesitéis Aquí estoy Y la verdad es que Qué mejor día Que un 14 de febrero como hoy Qué mejor día Para escuchar una de las voces Más espectaculares De nuestro país Una de las mejores voces O la mejor voz masculina Me anteriormente voy a decir Que tenemos en España Yo quiero dar las gracias A todos y cada uno de vosotros Que siempre Nos recibís Con tantos abrazos Como hace un ratito Quiero dar las gracias A Ceticard Sur A los amigos de Ceticard Sur Que tienen concesionarios de Mercedes Aquí en Alcorcón También en Leganés Que ya os he visto A uno de vosotros Montándose en ese Mercedes maravilloso Que hay A la puerta del Teatro Buero Vallejo Podéis preguntarle lo que queráis A la salida Podéis montaros en el coche Sin ningún problema Y también a los amigos De Sabores del Paladar Que desde hace unos meses Están dando Unas cestas maravillosas A través de Radio Sol Unas cestas de regalo Fantásticas Que hoy me consta Día 14 de febrero Que muchas de vosotras Y muchos de vosotros Habéis tenido un detalle Gracias a ellos Gracias a Sabores del Paladar Y tienen una página web Maravillosas Saboresdelpaladar.com Y yo no me quiero enrollar más Deciros que todo el equipo De Radio Sol Todos los locutores Y locutoras Que estamos hoy aquí Y los que no han podido venir Porque están haciendo la radio O acaban de terminar Hace unos instantes Estamos muy orgullosos De empezar el año 2016 Aunque estemos en febrero Con un montón de eventos Como este Para celebrar Nuestro 15 aniversario Os cuento Que hoy Francisco no va a estar solo Aquí veis este maravilloso piano Y vamos a tener la suerte De escuchar Una de las mejores manos De los pianistas de España Él Es tu callo mío Se llama Víctor Carvajo Y vamos a empezar con él En este concierto maravilloso Quiero que recibamos Con un aplauso gigantesco Como se merece Al maestro Francisco Aplausos Y vamos a empezar con él Aplausos 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 Es la tierra de las flores De la dulce y del amor Valencia Tus mujeres Todas tienen De las rosas Y el color Valencia Quisiera Al sentir como perfuman En tus cuerdos El azar Quisiera En la huerta valenciana Mis sabores encontrar En la humanidad De la blanca La blanca baraca La flor de naranjo De la huerta florida Delendros en flor Del turia Del placa De la blanca Del cielo turquesa El sol valenciano Van pidiendo Ramones En Valencia son floridos como ramos de azahar, crees en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar, pasiones en la huerta valenciana si te dan el corazón, sus células ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. ¡Bravo! Tú ni te imaginas, las veces que ensuamos, caminamos juntos, tomados de la mano del hombre. Tú ni te imaginas, cuántas veces fuiste totalmente mía, ni te lo imaginas. Tú ni te imaginas, en mis sueños me loco, no entiendo que te vuelves en mi compañía. Tú ni te imaginas, las cosas que olvidas, por sentirte mía, ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas, que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado, que tengo en mi boca, que tengo en mi boca, sabor de tu boca, mi boca ha pasado. Ni te lo imaginas, cuando conversamos, que tu gran amigo, es tu enamorado. Ni te lo imaginas, cuando nos miramos, que en cualquier momento, el rabo y los amores. ¡Vamos! 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 Río, canto con claveles de emoción, con claveles de pasión Amigo, lloro, río, sueño y le canto a Venezuela Con alma de trovador, río, mi fiesta, río, pero no caminó Soy el hermano de la espina, de las cartas de los rosas Y el sol Felicidades enamorados para los hombres Puede ser que el cielo caiga al mar Puede ser un día me hace aparecer Si tu piel me hace estremecer Que me importa el mundo en llamas Que al más das Me das Bajaría los infiernos Fundiría el cielo interno Si me lo pidieras tú Subiría hasta la luna Robaría mil fortunas Si me lo pidieras tú Dejaría padre y fe Olvidando cuánto sé Si me lo pidieras tú Perdía por tu amor Los amigos y el olor Si me lo pidieras tú Si te vas Yo te acompañaré Si tú no eres No te dejaré Que me importa si me amas Ya contigo moriré Luzaré por fin de eternidad Y viviremos en la inmensidad El amor ya nos espera Calvarnos sin fronteras El amor ya nos espera Calvarnos sin fronteras Calvarnos sin fronteras Calvarnos sin fronteras La vida es la hermosa La vida es mejor Franmas đề Van? detachable